Hola, bienvenidos a este vídeo. Hace unos meses hice uno sobre cómo tener el mismo sonido en varias salidas de audio al mismo tiempo. Hoy voy a traer otra alternativa. En este caso sí que vamos a instalar algo externo, pero no se preocupen que es totalmente gratuito. Tenemos dos opciones de descarga, uno comprimido y otro sin comprimir, que no descargamos el archivo ejecutable directamente. Va a ser el que yo voy a utilizar ahora para el ejemplo. Para Windows todo es peligroso, así que nada, le damos a descargar. Son menos de 14 MB. Vamos a instalar, le damos a install. Fijaros que rápido se instala, ya solamente nos quedaría reiniciar. Vamos a aceptar. Con la instalación vamos a tener un montón de herramientas relacionadas con el sonido, pero vamos a lo que nos ocupa. Tenemos que arrancar lo que es VoiceMeter. Lo que nos interesa está aquí, A1 y A2. A1 va a ser la salida por defecto y A2 la segunda salida. La que viene, por ejemplo, ahora tengo mi sonido saliendo por el altavoz de Yeti, pero puedo poner cualquier otro. Me voy a A1 y selecciono cualquiera de estos. Por ejemplo, el altavoz de la barra de sonido. Y ahora tengo una segunda opción que la tengo para elegir en A2. Por ejemplo, los altavoces del portátil, que son estos. De esta forma tengo el sonido saliendo por los altavoces de la barra de sonido y por el del portátil. Es así de simple, no hay más. Si quieren tener solo una salida, se van a A2, le dan a remover. Y en A1 pues eligen la que quieran. Luego, pues está muy chulo aquí que tienen un ecualizador de tres bandas. Pueden darle a los bajos más potencia. A los medios, a los altos. Y luego también el panorama pueden desviar un poco a la izquierda o a la derecha. Y bueno, si tienen cualquier problema, me preguntan, me lo dejan en los comentarios. Les recomiendo también que visiten el primer vídeo que hice, en el cual no hay que estar en nada. Igual les es suficiente. Un saludo y buen día.